Sí, es gusto cómo hacer una clasificación, utilizando el modelo de vecinos más cercanos y utilizando Tidy Models. Bueno, empieza como primero, como explicando las bases del problema de la clasificación. Y presenta los datos que se van a utilizar. Son unos datos para predecir si un tumor es benigno o maligno, dependiendo de sus características. En este caso es como clasificación binaria. Y estos son como los detalles del dataset. El dataset tiene, por ejemplo, las medidas del tumor, la textura, el área, tiene varios parámetros. Y la idea es utilizar estos datos para construir un clasificador. Y, ¿qué más? Bueno, estos son los datos. Estos son los datos del dataset. Tenemos el ID, la clase que es M y B, que es maligno o benigno. Y los datos son como el radio, la textura, el perímetro, el área, la suavidad, la compactabilidad, la concavidad. Y, sí, entonces dice que igual usamos Glimpse para ver el dataset y vemos que la clase está como en caracteres. Pero como queremos, o sea, que siempre cuando vamos a hacer un modelo de clasificación, queremos que nuestras clases sean un factor. Entonces hay que convertir la clase a factor. Sí, esto ya vemos que los convierte a niveles. ¿Qué más? Ah, sí, esto, bueno, sí, obviamente retoma esto que ya vimos en el libro un buen veces, que lo primero que hay que hacer es explorar los datos para ver si realmente se puede construir un clasificador a partir de ellos. Por ejemplo, que haya suficiente diferencia o suficiente separación o algún grado de separación entre las clases que queremos predecir. Porque si no existe esta separación, entonces es prácticamente imposible o muy difícil construir un clasificador. Entonces, aquí lo único que nos dice es cómo ver cuánto tenemos de la clase M y cuántos elementos tenemos de la clase B. Y vemos, pues sí, que es un dataset relativamente desbalanceado, aunque no tan severo, pero está desbalanceado. Y justo, por ejemplo, aquí explora dos variables del dataset, que es concavidad y perímetro. Y sí, justo enfatiza esto de que las características deben de tener suficiente o una diferencia relativa entre ellas para poder construir un clasificador a partir de estos datos, en este caso sí, son los malignos y los benignos basados en dos parámetros. Y bueno, sí, aquí explica ya básicamente la teoría del vecino más cercano, que es como bastante sencilla. Este, justamente el libro dice que, utiliza el libro el ejemplo del vecino más cercano, porque es como relativamente fácil de explicar. Y prácticamente la estructura de Tidy Models es la misma para cualquier otro modelo. O sea, vamos a estar como el mismo esqueleto, pero haciendo ajustes, por ejemplo, a Parsnip, para ver qué modelo es el que queremos utilizar o qué tipo de métrica queremos utilizar para la evaluación. Entonces, sí, la clasificación de vecinos más cercanos se basa solamente en que tenemos una observación desconocida, que queremos saber si es un tumor benigno o maligno basado en estas dos categorías. Y pues sí, utiliza distancias, usualmente utiliza distancias euclidianas. Y, por ejemplo, aquí, si tomamos un vecino más cercano, nos parecería como maligno. Este, pero sí, esto básico, ¿no? Si está en medio del dataset, no se sabría bien a cuál pertenece, porque si tomamos tres vecinos, entonces estaría diciendo que es maligno. Pero, bueno, si tomamos más, podría decirlo de la otra forma. Entonces, necesitamos como encontrar una forma objetiva de hacer estas clasificaciones. Y aquí, de nuevo, este, habla de la fórmula para calcular la distancia. Este, las distancias son como euclidianas en línea recta. Sí, en esta parte del código, bueno, no es tan relevante, porque lo que hace es calcular a mano la distancia de, este, una, aquí está como una observación nueva. Y, entonces, calcular la distancia a el resto de los puntos. Y, entonces, este, toma las primeras cinco filas y elige la mayoría. Entonces, calcula, sí, solamente eso, sea a mano o con mutate. Calcula la distancia utilizando la fórmula que nos presentó acá, este, a cada uno de los puntos. Y toma las, las primeras, este, cinco o los vecinos más cercanos, los primeros K o cinco. En este caso, el K es cinco. Y elige la mayoría para determinar el, el, la, su clase. Y, bueno, aquí habla que puede ser clasificación, este, basada en múltiples variables. Por ejemplo, simetría, concavidad, perímetro, etcétera. La fórmula es diferente, pero, bueno, básicamente incorpora las otras variables, pero se puede hacer, este, con un montón de variables o incluso también más de dos clases, multiclases. Y, bueno, ahora sí ya explicando como las bases de esto, empieza con los principios de cómo aplicarlo a Tidy Models. Digo los principios porque da como bastantes vueltas para llegar a un código final que es como donde incorpora todo. Y, entonces, de nuevo nos dice, ¿no? Como, este, que solamente vemos tres, la clase y dos variables, perímetro y concavidad. Ah, sí, bueno, aquí ya me acuerdo por qué menciona esto. Porque algo como muy, muy relevante, de hecho lo puse en negritas. Algo muy relevante del vecino más cercano es que las escalas, como utiliza una distancia, este, usualmente una distancia lineal a los vecinos, entonces siempre las variables tienen que estar estandarizadas. Y pone como ejemplo, por ejemplo, como perímetro, las, las unidades son muy diferentes a las de concavidad. Y, entonces, esto nos produciría como error en nuestras predicciones. Entonces, lo primero que hay que hacer es, este, preprocesar nuestros datos antes de aplicarlos. Y, bueno, aquí nos dice que, de nuevo, como, como queremos construir un clasificador basado en, este, el vecino más cercano, vamos a utilizar para esto Parsnip. Y, este, tiene como, si recuerdan, tenemos diferentes, este, modelos en Parsnip. Y, los, 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 las atributos, por ejemplo, en este caso le decimos que es, este, rectangular. Y vamos a definir como a priori o arbitrariamente el número de, el número de K. Pues, en este caso, 5. Y, Parsnip le dices como, este, de qué paquete lo quieres. Y, también, este, el, el modo que lo quieres. Entonces, sí, y como ya habíamos visto también en el libro, podemos decir desde este momento la fórmula, aunque no es lo más óptimo, pero lo muestra, que desde este momento ya puedes decirle la fórmula al, al modelo, este, que es, que es ajustar, este, sí, esto es como una forma directa o sencilla, ¿no? No, no, no necesariamente, como vimos en el libro, la más apropiada, porque puede conducir a errores o a un juego bastante caótico. Pero, desde este momento, pues, ya utilizar el modelo para, ajustar el modelo para hacer predicciones. En este caso, pues, utilizas la función fit, por decir, la clase en función del perímetro y la concavidad. Este, ¿qué más? Ah, sí, bueno, utilizar este en vez de, es decir, uno por uno. Y, básicamente, ya con eso puedes hacer predicciones hacia nuevas variables, este, ya, utilizando la, la función predict. Y, ajá, pero como vimos, es como muy importante en el caso de los, este, de los vecinos más cercanos, incorpora, estandarizar los datos, porque esto es como crucial en este modelo. Y, entonces, sí, de nuevo, otra vez lo que hace aquí es convertir a, a la clase a factor y selecciona solamente un par de variables para hacer la clasificación. Y, en este caso, los llama como on-scale o no estandarizados. Y, bueno, como, este, sí, recordamos, para procesar nuestros, preprocesar nuestros datos, utilizamos receipts. Aquí ya vimos como dos, dos, dos partes de tidy models. Una que es decirle el modelo a través de parsnip y también nuestro preprocesamiento utilizando receipts. Entonces, aquí ya le decimos la, 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 de nuevo, nuestra receta. Este, y en la receta también podemos incluir la, el escalamiento y el, el centrado y escalamiento de los datos. Este, y utilizamos estos, estas funciones, stepscale y stepcenter. Y, lo preparamos. Este, este, ajá, finaliza la receta, la función prep. Este, y, bueno, para que los aplique, algo que dice aquí es que los tenemos que hornear o aplicar, aplicarlos con la función bake. Porque si no, 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 no lo aplica a la, a la receta. Y esto, pues, aquí explica, ¿no? Que podría ser más sencillo, pero que, este, conforme vayamos construyendo un modelo cada vez más complejo, el no tener que hacerlo, el tener que hacerlo así nos va a como evitar, este, errores y hacer un código más claro. Y esta figura solo muestra como la, el error que puede haber entre datos no estandarizados y datos estandarizados. Este es como la distancia al mismo punto. Y aquí parece solo una, es utilizando tres vecinos, en este caso. Y aquí parece solo una recta, mientras que aquí se ve como claro los, los tres. Este, y sí, esto es justamente porque no, no estandarizamos nuestros datos. Entonces, hay que ver como las unidades de nuestras variables para ver si se necesitan estandarizar. Y otra cosa en el procesamiento es la, el equilibrado de nuestros datos. Porque siempre las clases que están como muy sobremuestradas, sobremuestradas, tienden a clasificarse mejor o sobreclasificarse que las clases, este, minoritarias. Entonces, entonces, aquí, ¿qué, qué está haciendo? Ah, sí, bueno, sí, solamente viendo como, produce como un desbalance en el dataset. Y vemos como, o así, una cosa abrupta, ¿no? Del, del, del desbalance. Y, entonces, si tenemos un punto aquí y utilizamos siete vecinos más cercanos, aunque el punto esté hasta acá, lo va a predecir como un tumor benigno, solamente porque este, nuestro dataset está imbalanceado. Y si vemos como el área de, de dominio de este, de esta clase, pues es como todo, ¿no? Todo lo va a predecir como, como benigno. Bueno, entonces, es como muy importante en las clasificaciones balancear los, los datos. Y esto, ¿cómo se hace? Pues el procesamiento siempre es dentro de Recipes. Y, pero para balancear existe la librería Temis. Y, ajá, este, tenemos Recipes. Ah, bueno, sí, lo hacemos esto con, eh, Step of Sample, que lo que hace es, toma, las, eh, las clases y toma, y la, y a la proporción, a la clase minoritaria, la, este, la, la, le construye muestra, muestras, este, sintéticas para tener las, el mismo número en ambas, este, clases. Y aquí vemos que ya, entonces, el número de muestras en ambos datasets es igual. Y entonces, aquí solamente como sobrepone el dataset desbalanceado sobre el balanceado. Y vemos que el dominio ya es como más, este, razonable. Y, sí, ¿qué más? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ajá, sí, entonces, otra vez retoma, otra vez, todo el proceso, que con Parsnip, este, de nuevo, ¿no? Este, leemos los datos, de nuevo, ponemos la clase como factor, este, especificamos con Parsnip nuestro modelo, y, eh, con Recipes creamos nuestra fórmula y nuestro preprocesamiento de datos. Entonces, con esto ya estamos listos para crear un workflow. Que es, ajá, es agregar nuestra, nuestra receta, agregar nuestro, este, modelo, y, entonces, ajustar nuestro, eh, modelo. Y, con, y si llamamos, este, nuestro workflow nos va a dar como ya todo lo que tenemos dentro de, este, nuestro, eh, nuestro modelo, ¿no? Nos dice cómo estamos procesando, preprocesando nuestros datos, en el modelo que estamos utilizando, la fórmula, este, el tipo de respuesta. Entonces, bueno, nos da como la información de, de nuestro modelo. Y, eh, ¿qué más, qué más? Ah, sí, bueno, y ya una vez que tenemos esto, de nuevo, ya estamos como en, en nuestro, en posición de predecir cualquier cosa. Y, en este caso, le damos una nueva observación y utilizamos nuestro, ah, sí, nuestro, este, modelo para hacer una predicción. Ya, listo. Este, ajá, y, entonces, esta última figura nos muestra que, ah, bueno, nos muestra que lo que está haciendo aquí es, este, crear un, un grid, una rejilla, crear una rejilla en, alrededor de todos nuestros datos y en cada intersección de la rejilla o en cada cuadrito vamos a tener un, un punto que es una observación desconocida sobre las cuales queremos hacer una, este, una predicción, ¿no? Con, 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 con estos, este, datos. Eh, y, y después, eh, colorearlo con el, el dato predicho. Entonces, eh, para esto utiliza la función expand, expand grid. Este, primero crea un cuadro, es como el, sí, eso creo. Sí, el, 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 el cuadro de, de, de nuestra, este, rejilla y nuestra, justo nuestra rejilla con los datos que no, con tenemos observados. Y, básicamente, ya, listo, nuestro modelo ajustado, este, con, con workflow, somos capaces de utilizarlo para hacer predicciones en nuestros puntos de la rejilla. Y, este, y listo, básicamente, esto ya está listo para, este, hacer predicciones. Aquí, las, lo que está como en valores alfa, en colores, eh, transparentes, son, es lo predicho y parece bastante razonable. Y, entonces, ya, con eso nos da como los, lo básico, lo básico, lo básico de, del, del modelo de vecinos más cercanos para utilizarlo con, eh, parsnip. Con tidy models, perdón. Vemos que esto funcione. No. Trescientos quince. Más clases. Gracias. Ah, yo sé por qué. Hay una cosa muy pesada ahí. Ah, se ve la incorrecta. Sí, y entonces ya, vuelve a retomar este ejemplo en otro capítulo, para hacerlo como más fluido y ya no estar como tan basados en la teoría. Y sí, entonces habla aquí sobre cómo estamos seguros que nuestras predicciones fueron correctas, pues hay que evaluarlo. ¿Y cómo se hace esto? Pues dividir nuestro datos, que ya lo vimos también, en la sección de métricas, en un set de training y uno de testing. Entonces lo que hacemos es entrenar el modelo y evaluarlo en nuestro set de testing, donde removemos la clase y luego vemos si lo predijo bien o mal. Y aquí menciona lo que también vimos, que se puede utilizar como el accuracy, aunque hay como un montón de métricas de... Hay un montón de métricas para calcular qué tan buenas son nuestras predicciones. Y algo que hable aquí, esto ya, supongo que es como vamos a dividir nuestro set en training y testing, hay que sembrar semillas para que sea aleatorio y sea reproducible, pero solo hay que sembrarlas una sola vez, porque si no, también ya estamos como metiendo un sesgo. Convertimos a clase visual, aquí, de nuevo entramos, metemos nuestros datos, convertimos la clase a factor, los visualizamos, vemos que sí se puede hacer un clasificador y dividimos como ya también, ya lo vimos en el libro. Este, hacemos un, utilizamos la función initial split para dividir nuestro dataset. En este caso le llamé cáncer, en el otro le llamé ckcn, no sé qué, pero aquí le llamé cáncer al mismo dataset. Y dividimos el mismo dataset y dividir este, este dataset en 75, 35. Y, sí, entonces, este, sí, ya se utiliza así como la función training y testing. ¿Qué más? Lo, lo observamos. Este, este, y ya nos dice, ¿no? Que podemos verificar que la partición se hizo de forma correcta en 35, este, 75. En el set de entrenamiento. Ah, bueno, que la clase sea proporcional a su tamaño, por ejemplo. Este, y ya. Una vez que, eh, que hicimos nuestra división, de nuevo, ¿no? Lo que, lo que queremos hacer con nuestro set de entrenamiento es utilizarlo como nuestro, este, clasificador, que es nuestro. Ajá, entonces, con eso vamos a construir nuestro, nuestro clasificador y de nuevo vuelve a utilizar, este, para, eh, para las variables hay que escalarlas y centrarlas. Sí, algo que también ya habíamos visto es que esto lo hace, este, que una ventaja de hacerlo, eh, de esta forma es que cuando ya lo apliquemos sobre, este, muestras desconocidas, va a aplicar las mismas, ah, los mismos pasos de, de preprocesamiento. Pero, bueno, aquí volvemos a hacer lo mismo, este, escalar y centrar. Y de nuevo, este, utilizando, ah, ParseNip, configuramos nuestro, decimos qué paquete queremos utilizar, qué modelo y las especificaciones del modelo. Y con Workflow ajustamos, incluimos todos estos pasos y ajustamos, este, nuestros datos. Y, básicamente, este, ya lo podemos utilizar para hacer predicciones. Aquí está. Utilizamos, este, nuestro, set de entrenamiento para hacer predicciones sobre nuestro set de, eh, testing. Y le incluimos, ah, no sé, ah, Vincos. Ah, sí, para agregar la columna de predicciones. Creo que habíamos visto otra función. Ya no me acuerdo cuál. Pero, sí, utiliza Vincos para agregar, este, nuestras predicciones a nuestro, eh, dataset. Y ahora, ¿cómo sabemos que son, estas predicciones son buenas? Pues, este, ah, podemos utilizar, eh, la, el paquete métricas, que tiene como un montón de, ah, de, de métricas justo, para diferentes modelos. Y en este caso, este, extraemos la, eh, la métrica. Y, bueno, lo que dice el libro es que hay como un montón de, este, de, de métricas en este dataset. Y, bueno, algunas dice que no las, no las toma porque no las explica. Pero, en este caso, el accuracy que sí lo explica como número de, eh, predicciones correctas sobre número total. Lo muestra, ¿no? Y aquí vemos que el accuracy es 86%, lo cual, este, puede parecer muy bueno, pero depende de qué es lo que estamos, eh, clasificando. Ah, también podemos obtener una matriz de confusión, ¿no? Con la, ah, función, comp, mat. Y aquí tenemos, vemos que de los malignos, 39 se, eh, se, eh, religión bien y 6 mal. Y de los benignos, 84, bien, y 14 mal. Este, y entonces, que, ah, bueno, aquí ya, también algo que ya habíamos hablado, o el libro que estamos leyendo, ha hablado, que hay que analizar realmente, este, críticamente estas métricas. Porque, porque, puede estar como muy sesgado y estar prediciendo, 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 bien, eh, la clase mayoritaria, por ejemplo. Entonces, este, hay formas de, 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 de saber, eh, si estamos prediciendo, 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 más, mejor, algunas clases, eh, que otras. Porque, particularmente, por ejemplo, en áreas como la medicina, es como, puede que incluso una predicción de, de 80, 85, no sea tan óptima. Pero, entonces, ajá, y ya. Y, eh, después, viene que, eh, aún podemos mejorar nuestro desempeño, nuestro performance, ajustando nuestro, nuestro clasificador. Y, una forma de hacer esto, es, este, la validación cruzada de nuestro modelo. Eh, noto que es el equipo de prueba, creo que era el, 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 el set de prueba. Ajá. Sí, ese es como el, que le llaman como, fine, tuning. Este, y, básicamente, dice que con, con este tipo de modelo podemos hacer como una validación cruzada. Pero, en, en, en el paso anterior, lo único que hicimos fue dividir en dos, en training y testing. Porque, básicamente, solamente queremos tener un set de entrenamiento. No queremos tener como un montón, ¿no? Tenemos que hacer un solo set de entrenamiento. Y tenemos un set de testing. Pero, este, no podemos, como, como, volver a tocar el set de, 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 testing. Porque, este, podríamos, como, sobreajustar nuestro modelo. Sin embargo, sugiere que para ajustar, este, por ejemplo, nuestro modelo con, o los parámetros de nuestro modelo, en este caso. Que es como un modelo relativamente sencillo. Podemos ajustar el valor de, 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 K. O las variables que estamos utilizando para hacer las predicciones. O los preprocesamientos, etcétera. Eso lo, sí lo podemos ajustar. Pero, ya no, no, no haciendo múltiples divisiones en training and testing. Pero lo que sí podemos hacer es dividir nuestro, Nuestro set de entrenamiento en dos partes. En training y testing, de nuevo. Y esto lo podemos hacer múltiples veces. Y hacer como, eh, cambios sobre este. Y lo podemos utilizar para hacer evaluaciones. Mejorar el performance de nuestro modelo. Y, de nuevo, aplicarlo sobre nuestro set de testing. Y hacer como una estimación, este, única. Y, bueno, sí, aquí nos muestra esto. Que nuestro set de entrenamiento lo volvemos a dividir. Este, en training y testing. De nuevo, repetimos los mismos pasos. Hacemos la, ponemos la receta. Este, creamos nuestro flujo de trabajo. Y lo utilizamos para hacer nuestras predicciones en nuestro... Sí, ¿no? Predica kind of fit. Ah, sí. En nuestro set de testing. Ah, bueno, parece que nuestro set de testing es, en este caso... Ah, es como, está derivado del set de entrenamiento. Es como, es como una parte del set de entrenamiento. Pero, nuestro set de entrenamiento sigue siendo... Ah, no, cierto. No, perdón. No estaba viendo este. Sí. Este, hacemos nuestro... Utilizamos nuestro modelo. Bueno, sí, nuestro modelo o submodelo para hacer predicciones. Este, y entonces somos, ya estamos como en una posición de hacer una curación. Entonces, esto lo podemos repetir cuatro veces más, o cinco veces más, o nueve veces más. Haciendo, este, un número X de, de divisiones. Entonces, aquí explica, teóricamente, este concepto de cómo al mismo set de entrenamiento lo vamos a poder, este, dividir una cantidad determinada de veces. Y sobre este vamos a obtener el accuracy cada vez para, entonces, obtener un accuracy de la cross-validación. Este, y, bueno, esto ya básicamente es como, existe una función que hace esto más fácil, que es b-fold, sobre nuestro set de entrenamiento. Y le decimos que, este, cinco veces, y nuestros estratos son las clases. ¿Qué más? Ah, sí, aquí, que cuando estable, bueno, cuando estamos haciendo la cross-validación, cuando, cuando hacemos la, el ajuste del modelo, en vez de, solo de utilizar la función fit, utilizamos fit resamples. Para hacer, eh, una validación cruzada en cada, en cada división de, de, test y training. Y, ¿qué más? Ah, bueno, este no, no lo he corrido, pero al parecer, eh, después puedes aplicar esta, que es colectar las métricas. Y también, de nuevo, te da un montón de, de métricas. Por ejemplo, dice que incluso el, la curva R o C, que no la, no la toma, por ejemplo, en este caso. Pero, eh, te da, como, el, las métricas. Y, ¿qué más? Ah, sí, básicamente es lo, ya es lo que dice, que esto es normal, como, o la cross-validación es, lo normal, hacerlo entre, cinco y diez veces. Se puede hacer muchas más veces, porque, mientras más veces lo hagas, vas a, eh, obtener una, una, un, métrica más acertada, y puedes mejorar tu, la, el performance de tu modelo. Pero esto es como computacionalmente costoso, y sobre todo, que también depende de, el tamaño de tu data set y de tu computadora. Pero, con diez o cinco veces, pues, es regularmente, este, aceptado. Y aquí, ya, solo hace como un ejemplo de, que lo pueden hacer cincuenta veces, pero, tarda mucho tiempo. Y, ya, básicamente, es, bueno, el libroncito, ahí tiene como unas, eh, pocas cosas más. Me quedé, de, a, 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 regression. Evaluación. Evaluación de la accuracy. Sí, esto ya lo vimos. Ajuste del flashificador. En, en esto, por si, lo, 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 lo que es, y, como, como, ah, sí, ya me acuerdo. Bueno, esto sí es, creo que sí es importante. Que una vez que haces la validación cruzada, entonces, ya, este, eres, o, sí, puedes utilizar esta, este tipo de validación para elegir cuál es el, el valor de K, que te da el, el accuracy más alto. Y, entonces, así evitas como elecciones arbitrarias de tus parámetros. Y, lo mismo puedes hacer con, este, tus variables o cualquier otro, eh, otro, otro, sí, parámetro. Que tengas en, en tu modelo. Este, ¿qué más? Ah, 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 que, bueno, sí. Dependiendo de la accuracy, es el número de tus, del vecinos, de los vecinos óptimos que, que debes de utilizar. Este, este, y esto no sé de qué va. Pero, básicamente, ahí termina. Y, ya, eso es todo. Y, ya, eso es todo. Y, ya, eso es todo.